Pues buenas tardes, soy Traxium, sed bienvenidos al quinto capítulo, creo, de esta serie con Cartago. Estaba vigilando que están entrenando bien nuestras tropas y creo que este modelo es nuevo, ¿no? Al de los barcos al menos. Cuando están moviendo, tienen como esos barcos, esas banderas cartaginesas que molan muchísimo. Lo que pasa es que Roma se está poniendo fuertota. Es un pequeño bicho. Y no sé hasta qué punto nos ayudarán nuestros vasallos en una guerra a todo trapo contra Roma, ¿sabéis? Me da un poco de miedo. Mira, mejora de relaciones, efecto de mejora de relaciones aumentado. Esto nos viene maravillosamente bien. En nuestro contexto actual, que queremos llevarnos bien con tantos países, tantos maravillosos países que eventualmente van a ser parte de Cartago. Me mola este sistema de estados clientelares y tal que se han montado. Lo único que me sorprende, tema de las relaciones diplomáticas, como que no se aplica con Cartago. Es un poco XD, pero bueno. Llevamos bastante bien de tecnología ahora, para lo mal que estábamos antes. Lo que pasa es que es súper cara, tío. Estos se van a quedar sin comida. Pueden morir de inanición. Es que mirad la cantidad de tropas que tenemos. Es absurdo. Ni siquiera estoy haciendo nada. ¿Puedo literalmente subir la velocidad? Espera a que termine. Por cierto, vamos a seguir, porque algún día aspiro a completar esto, ampliando aquí los procuradores comerciales. Y fijaros, si es que sin más, no tengo que hacer nada, tío. Los reyes Númidas. Desde el establecimiento de las primeras ciudades fenicias en la costa africana, hace cientos de años, los Númidas y otros habitantes nativos de las colonias han sido grandes aliados que han suministrado muchas de nuestras varias exportaciones y nos han hecho ricos a través de su interés en productos exóticos e incorporaciones de alta calidad de todo el Mediterráneo. Ya no somos una colección de pequeñas ciudades, sino un gran imperio que se extiende a través del océano interno. Y aunque nuestra relación con los reyes de Númidi ha sido útil en el pasado, algunos aumentan que ha llegado el momento de que los Númidas acepten nuestro gobierno y se conviertan en parte de Cartago apropiadamente. Ya sobrepasaron el límite de utilidad. Musulami y Masali. Estamos en cara con Masali. ¿Esos reyes pueden ser persuadidos? Oh, ¿por qué cambiar el caballo a mitad de camino? Pero el tema son los Musulamis, ¿no? A ver qué pasa con ellos. Voy a poner status quo, si es que estamos en la rata con ellos. O sea... No tiene mucho sentido cambiar esto. Vale, un nuevo gobernante. Menos tiranía. Mayor cambio de expansión agresiva. Me gusta. Ay, menor coste inversión... En la provincia, eso me ha molado. Aquí yo haría... El del edificio. Me están aquí levantando asedios, pero no deberían poder. En fin. Está esto bastante, bastante bien. Me gusta ver el tiempo pasar. Podría poner esto de ejército entrenado. No augurio. Vamos a insistir, yo creo, en el dinero. Este quiere un título. Marjabal Gizgo. Pues le ponemos aquí. Todo tuyo, amigo. Todo tuyo. ¿Cómo vamos de relaciones? No sube del todo rápido, tío. Está ya todo asediado. ¿Podemos dar alguna paz simpática? Oye, pues esto, ¿no? Y los terminamos otro día. Bastante será. Llegar cuando termine la tregua con estos. En el 85, 8 añitos. Bueno. Ahí. Ya le hacemos la anexión absoluta. Vamos a hacerle reclamaciones. Si es que podemos. Se crea reclamación. No os da igual el sitio y el lugar. Y ahora sí, vamos a bajar un poco la velocidad. Y a ver cómo va esto. Pues vale. Solo nos falta la medaza más alta de la primera. Y la historia de las cuatro ciudades. Aquí, ¿qué nos pide? Que Bessa sea ciudad y la población mayor o igual a 10. Ese está optando bien a su papel y nos da un montón de dinero. Vale, ¿dónde está la ciudad? Esa de Tlbba. Esto. Esto ha de ser una ciudad y tener bastante población. Ahí está. Vale, pues con esto completamos esa misión también. ¿Qué más tenemos? Apeorarse de la costa... No, a ver. Las hermanas malvadas. Las ciudades fenicias de Utigekercuane, nuestras ciudades hermanas, han sido fieles aliadas de Cartago durante mucho tiempo. No obstante, recientemente se rumorea que tal vez no sean tan leales como parecen. Quizás sería mejor que ya no controlasen su propio destino. ¿Dónde están estas? ¿Estarán por aquí? Lleol. Utica. Vale, son estas dos, ¿no? ¿Las puedo integrar? Sí. Es que pudiendo integrarlas... Me parece un poco feo tratar de invadirlas. Pero es que tengo que estar atento. Y a ver en qué momento terminen. A ver. Es que por expansión agresiva perdemos puntos. Bueno, pues tenemos que integrar a toda esta gente, tío. Qué locura. Ahí estamos haciendo la reclamación. Vale. En principio con conquistar a esta gente ya estamos. Vale, pues tenemos bastantes objetivos. Claro, es que Maselia me la piden entera. Podemos hacerla como súbdito. La costa de África ya nos piden tener absolutamente todo. Nos piden 362 territorios. Tenemos 32. Qué locura. ¿Gimnas de ya no era territorio nuestro? ¿Más baleares? Pensaba que sí. Es que esto sube lento, ¿eh? Políticas Cartago. Políticas Cartago. ¿Puedo poner alguna actitud? Ah, ya sé lo que podemos hacer. Mira, lealtad de estados súbditos. Vamos a poner esta postura. Y luego, en lo de economía, vamos a poner menos ingresos por los tributos. Eso es. Y fijaros, estamos en 200 con un montón. Iniciamos integración. Iniciamos integración. Iniciamos integración. Y aquí, en breves, iniciaremos la integración también. 6.000 de Manpower. Supongo que sí, porque no voy a perder esta habilidad. Vale, pues este está puntito también. Así que, tan pronto como esté, lo integramos también. Y claro, si podemos ir aprovechando para integrar estos de aquí también. Poco todo lo que podamos. Pues eso que nos llevamos. Por aquí no hay ningún poder súper fuerte. Dios, Italia. Dios mío, Italia. Esto va a ser un problema a largo plazo. Bueno, ni a tan largo plazo. Menos coste de construcción. Vale, este está a punto. Un mes más. Menos coste de construcción, tío. No sé. A ver, la idea es tener todas las que podamos, ¿no? Pero tampoco es que estemos ganando una barbaridad de dinero. Y eventualmente tenemos que ampliar nuestro ejército nuevamente. 189 no ha subido en el último mes. Joder, es que estamos bastante tochos de expansión agresiva. Estamos bastante tochos de expansión agresiva, tío. 90 de 102, tío. Qué barbaridad. Habría que hacer algún edificio más. Felicidad por religión. Supongo que esto es que todas las que sean de nuestra religión son más felices, ¿no? Roma quiere... comerciar. Vale. Lo bueno es que nos quedamos sin súbditos, ¿no? Vale. Tepesa se ha convertido en ciudad. Esto nos permite hacer el corazón de las tierras masilias. Ahora que pusimos a los masilios en su lugar, debemos asegurarnos de tener el corazón de las tierras masilias al sur. Una gran cantidad de colonizadores púnicos debería brindarnos las herramientas necesarias para afianzar nuestra influencia en la zona. Ganamos un montón de población ahí. Vamos a convertir en una ciudad importante. Al fin y al cabo, Tepesa. Vale. Damos la bienvenida a todo el mundo, ¿no? Al fin y al cabo. No creo que haya problema por hacer lo contrario. Leptis menor lo hemos integrado. No, no quiero ser demente. Permite alguna de las opciones de eventos particularmente inusuales. Venga, entonces vamos a ganarlo. Karna, Tapsa, Akola... Me falta una. Adrentum... Posee Adramat. Cártago, Posee Adramat. Ah, igual es que es un territorio más, ¿no? Cojones. Claro, este es un territorio que vamos a integrar, entiendo. ¿O no? Sí. ¿No? Esto lo estamos integrando. Adrentum. Sí, sí, sí. Esto lo estamos integrando. Vale, me estaba rayando. Digo, ¿qué está pasando? Vale, pero nos faltan estas dos. Y ya estaría. Nos faltan luego estas dos de arriba. De la costa. Y entiendo que estos también. Pues nada, vamos a empezar a subir relaciones con ellos también. Y nos falta este de aquí, ¿no? De Iol. Vale. Vale, pues con esto ya es conquistar más ali. Y yo creo que estamos. Que esto hemos dicho que iba a ser en el año... 85. ¿No? Sí, 85 queda bastante. Nos da tiempo a terminar tranquilamente esta misión. Venga, y aquí nuestro baseo le ha ganado a los bárbaros. Lo bueno es eso, tío. Que vamos a perder un montón de tropas. Que de otro modo tendríamos. Pero bueno. Nuestro se ha levantado los asedios. Perfecto. Y aquí hasta que haya más población nos olvidamos. No, no, no. Bueno, otros procuradores. Quiero que crezca mucho esta población, tío. Ah, es que tienen que ser de nuestra cultura. Claro, tienen que ser de nuestra cultura. Un punico más hay que traer. Ahí está. Vale. Pues venga, poco a poco vamos ampliando esto. Oye. Yo creo que ya podemos con la cantidad de población que tenemos ahí. Realmente, pero bueno. A ver. Alguien de una familia importante. Mal que me pese. Nos la jugamos a no poner a alguien de familia importante. Vale. Dos de diez, tío. Wow. Muy, muy bueno. Vale, útica. Podemos integrarlo. Vale, y lo de las ciudades ya tendría que estar. Estoy ya de las cuatro ciudades. Las ciudades fenicias al sur sobre la costa de Visitis. Ahí. Han sido nuestras aliadas de confianza durante mucho tiempo. Para fortalecer el poder en el área, quizá es hora de acercarlas más al seno de Cartago. Y con esto, puertos recientemente adquiridos. Mayor valor comercial. Pues ahí está. Ya nos queda el Emporio de Trípoli. Que es que Emporia y Tripolitana sean nuestras. O sea, estos dos, básicamente. Pues bien. Se hace, se hace. Se integra también esta gente. Van a tardar más. Está claro que estos van a tardar más. Pero bueno. Al menos existe la posibilidad. Que podría no existir. Perfectamente. Y bueno, con esta misión, nuestro dominio de África va a estar bastante, bastante nice. Las hermanas malvadas. Estas son las del norte. Es que la costa de África va a ser más carco esta. Vamos a tener que hacer bastante guerra. Con esto vamos a tener todo. Nos faltará. Habrá que atacar a Mauritania. No, Mauritania no tiene acceso al mar. Bueno, tiene acceso al mar quizá por aquí, ¿no? No, no, no. Pues igual la podemos cumplir inmediatamente. Tan pronto tengamos a Masalia desaparecida. Bueno, nueva tecnología. Derechos del hombre. Ofrecidad de cultura primaria. Creo que está bien. Templos imponentes. Let's go. Insistimos con el dinero. ¿Cuánto estamos ganando? Nueve. Seis. Es que no es tanta diferencia. Los funcionarios locales de la provincia de Machuria. En Machuria. Estos eventos, tío. Que hay tantas, tantas cosas que son afectadas. Perder cien monedas, tío. Que las pierda él, ¿no? Que las pierda nuestro vasallo. Guay. Princias desleales son bastantes, ¿eh? Vamos a poner artilleros, o sea, vamos a poner modificaciones locales. Las remotas tierras de los salvajes, cinetes, escitas y rumores de guerra. Ha aparecido un lucero brillante que promete a los Dahai un nuevo lugar en las tierras del sur. Y mensajeros de todas partes traen noticias sobre preparativos en la estepa. Sería conveniente considerar nuestra situación. Incluso los estádicos reyes griegos deberían tener esta amenaza. Y una invasión de la magnitud prometida podría desestabilizar el mundo tal como lo conocemos. Shakya y Padney se convierten en estado cliente de Zantio. Bueno, qué fuerte. Este evento es la primera vez que lo veo. Wow. Hombre, estamos un poco lejos, ¿no? Ostras, los selúcidas, tío. Ostras. La primera vez que veo tan reventados a los diádogos. Salvo Egipto, claramente. Que obviamente no va a estar débil para darnos a nosotros por el OJT. Pero más ha expandido bien, ¿eh? Ha cuadruplicado su tamaño. Bueno, en los pocos años que llevamos de partido. Un clásico. Kerkwane. Integramos. Faltan estas tres. Podríamos mandar un regalo, pero pudiendo esperar simplemente un poquito. 42, ¿eh? Esta es mascarilla. Pero bueno, igualmente está bien. Piratas, pero no tengo flota yo. Tengo flota haciendo de las suyas. Pero hay que terminar de conquistar Córcega y Cerdeña. Pero bueno, tampoco es que no se haya salido de momento una misión. Ah, es que aquí tenemos algo, ¿no? No, es que Gimnesia sí que es nuestra, tío. Este no me lo han pedido a integrar de momento, así que bueno. Lo bueno es que estamos bajando la expansión bélica. Bueno, espacio agresiva con Roma tenemos bastante. De que nos da un poco igual. Ahora mismo. Quiero decir, contra Roma, ¿sabes? Nos da un poco igual. Es lo que quiero decir. Pero bueno, Tripolitania y Emporia, venga. A ver. Nada, realmente hasta que no vayamos. Lo malo es que no vamos a tener ya tropas de vasallos, ¿no? Aumento la estabilidad debido a tu última acción. Guay, no he hecho nada. Me encanta. La inacción aumenta la inestabilidad. Ahí me ha pedido alguien un cargo. Y no me he fijado en quién es. Emporia. Y Tripolitania. Y nos falta Iol y ya estaría. Ya tendríamos integrados a todo el mundo, creo. Salvo a los de Mallorca. A las Islas Baleares, querido. Mejor expresado de ese modo. Bostar. No, me he dado tiempo a verlo. Iniciamos integración. Vale, pues con esto ya nos olvidamos de integrar más gente. Y vamos desplazando nuestras tropas para aquí. Y supongo que con un único ejército ya deberíamos poder ganar. Me debería plantearnos mucho más desafío en Masalia. Y entiendo que lo de la costa de África... No sé exactamente qué nos va a pedir. Este es el que quiere un cargo. Es que no sé qué darle. O sea, no le puedo dar nada a ti. O sea, por cuesta de África yo creo que tendremos ya todo. Vale, pillamos marinos profesionales. Los barcos de la Armada Cartaginesa contaban no solo con una tripulación de marineros rasos, sino también con marinos con experiencia en batallas. En la antigüedad los abordajes eran comunes, por lo que un cuadro de hombres armados seguramente tranquilizaba a los marineros y remeros. Pues sí, bastante listos de poner soldados a bordo para proteger las rutas comerciales y ese tipo de historias. Me va a quedar sin base a ellos, tío. Bueno, salvo claramente Ipricrateia, que esto habrá que integrarlo también cuando llegue el momento. El ignorado. Pues la va a liar este hombre por ignorarle. Y tendrás razón, tendrás razón, las cosas como son. El hombre, pues no le hemos hecho caso en lo que hay. Peregrini. Felicidad por cultura incorrecta. Hombre, eso está bien. Menos cuesta celebrar triunfo, más lealtad mensual. Hombre, la lealtad me gusta. Soy una persona leal. Tiene que serlo, ¿no? Este va a tardar bastante Tripolitania, pero bueno, normal, súper grande. Lo bueno es que empezamos a ganar bastante oro. A ver, salvo el problema de Roma. El gran problema de Roma. Estamos bastante, bastante bien. Quiero decir que no pasa absolutamente nada. Si Roma está tan fuerte, ¿no? Nos puede dar problemas en algún momento, pero bueno. Oye, estoy rayado. Mirad las familias. Importantes. Están felices, tío. Cinco de cuadro. Ese tiene un cargo de más. Fijaros. Aperarse de la costa de África. Ah, es que nos pide todo esto. O sea, hay que hacerle la guerra a Marruecos también. Bueno, a Mauritania. Que habrá que conquistarlo todo. Y justamente estará liado con Masaella. O sea, podríamos ir a la guerra con ellos. Vamos a hacerle una reclamación. Reclamación. Mauritania. Claramente. En aquellas zonas que queramos quedarnos. Podemos hacerle más reclamaciones en realidad. Así nos costará menos... Menos mala opinión de cara al exterior. Pero ya le hemos dicho que confiábamos en él. No entiendo. Lo que pasa es que para esta mega guerra, entonces, yo creo que sí que me voy a atraer a todas las tropas. Por cierto, no sé si están entrenando. Creo que no. Me gustaría tener un tercer ejército. Probablemente económicamente ya lo podamos mantener. Pero... Quiero tener cuidado. ¿Sabéis? Integración de Iol. Montón de gente en nuestro país. Vale. Y vosotros os venís a esta zona. Pero habría que hacer un fuerte, ¿no? O no. Aquí sí. Algo que defienda un poco la zona, ¿sabéis? Más allá de dos puertos y tal. Es que el tema es ese, ¿eh? Que al final son dos países decentemente grandes. Tenemos que lidiar con ellos. Y Iolia no nos quiere ni de coña. Al pasado el tiempo nos querrán, me imagino. Pero claro, de momento no es el caso. No nos quieren mucho. ¿Cuál es triste? Pero bueno. Eventualmente nos amarán. El batallón sagrado más ataque de la infantería pesada que no utilizamos. Pero podemos utilizarlo. 25, 26, 30... Leyes no estamos cambiando nada. Alguna probablemente nos vendría bien. Abolir asambleas. Si alguna es chula. Seguramente alguna estará bien. Esto, por ejemplo. En modo electoral más influencia de la nación... Ah, al menos influencia de la nación populista. Podemos hacer reformas electorales. Pero es que no me mola mucho. Meterme en ese sendero. La felicidad de cultura incorrecta. Seguramente nos venga bien. Probablemente estos tipos sean de cultura incorrecta. Más a Helios. Hombre, los podemos cambiar con el tiempo seguramente. Cuando terminemos con esta cruzada. Por ahí estamos en 85. Tiene unos cuantos enemigos. Unos cuantos aliados. Y esto lo podremos indelar también probablemente, ¿no? No. Es tributario. Pues vamos allá. Pero continuaremos en el siguiente capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.